Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Por el de hoy, 274 partidos, luciendo nuestra camiseta en 10 temporadas. Señoras y señores, Carlos Ruiz. Señoras y señores, Carlos Ruiz. Señoras y señores. Señoras y señores, Carlos Ruiz. Señoras y señores, Carlos Ruiz. Señoras y señores, Carlos Ruiz. Carlos Ruiz recibe la camiseta firmada por la primera plantilla del Club Deportivo Tenerife. Se la entregan a Igor Sanz y Ricardo León. Gracias. 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 Carlos. Gracias. 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 Buenas noches. Tenerife. Madre mía, no sabía yo que a tantos kilómetros de mi casa íbamos a sentir tanto cariño. Gracias. Desde el primer día, lo dije ayer, sois especiales para nosotros. Como os portáis con la gente que viene a convivir con vosotros. Sois el calor de la isla, el color de vuestros carnavales. Sois transparentes y honestos con todo lo que hacéis y de corazón. Oslo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fernando Luis. Gracias. Cristina Rodríguez, gracias por la afición de los triunfos. A toda la afición blanquia azul, gracias por la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!